Antes de empezar este video quiero avisarles que esto ya lo vi antes, ¿vale? Esto ya lo vi antes, pero se me dio la gana de realizar este video porque es que me encantó tanto la música que pues entonces he decidido pues hacerle un video porque se lo merece. Además, tengo pensado hacer un nivel con esa canción. Chido, ¿verdad? Chido, ¿verdad? Para mí tú representas a la negatividad y como dice la creencia del yin-yang debe haber un equilibrio universal. Me hizo falta evolución porque actúas como un sueño y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido. Aunque un mono creo que... Se viene, se viene. La envidia te corrobe, te envenena, te mata. El odio sin sentido, te hace ser una rata. ¿Es una buena intención? No, porque no me leerías nunca una explicación. La envidia te corrobe, te envenena, te mata. El odio sin sentido, te hace ser una rata. Eso es en la izquierda. Y tus comentarios tú los mando a la mierda. Si eres un hater, dime lo que se siente cuando tus argumentos los ignora tanta gente. Claro, si es que a lo que dices podría llamársele argumento. Yo le llamaría excremento. Diarrea mental, vomito cerebral. Hablar por hablar, sin antes reflexionar. Te prestaría atención si criticaras en buen plan. Pero el odio y la envidia muy dentro de ti están. El olor de tu frustración logro percibir. El aroma del fracaso va saliendo de ti. Y no es que yo me crea más que tú nada de eso. Pero no ando insultando solo porque no progreso. Mi gente me dirá que no te dé ni una pizca de importancia. Porque ya conoce tu ignorancia. Esta canción es para que sea evidente. Que tu forma de actuar no es muy inteligente. La envidia te corrobe, tu menina te mata. Es que no me... No... Jamás voy a dejar de cantar este core. La envidia te corrobe, tu menina te mata. El odio es un sentido, te hace ser una rata. Eres un ser de la izquierda. Y tus comentarios y los mando a la mierda. Sé que no te caigo bien, tú tampoco me agradas. Pero mientras tú te frustras, mi mente está relajada. Parece ser que atención es lo que necesitas. Y por eso con cualquier persona vas y te desquitas. Chillas y te quejas siempre como una rata. Y andas por el... A ver, a ver si puedo aprendérmelo. A ver, a ver si puedo aprendérmelo. A ver, a ver, a ver. Es más ignorado que ese anuncio que la vida está pasando. Así que no te esfuerces. Igual tu comentario es porque quería decir antes que lo pienses. Debes de buscar algo que hacer. Para que te entreguen, te recomiendo leer. Así que de paso, mejoras tu fotografía. Para que o menos aprendas a escribir correctamente. No te digas, te lo digo sinceramente. Qué lástima que tengas tanta caca en la mente. La envidia te corrobe. ¡Oh, mi señor! Increíble. Próximo nivel con esta música. Próximo nivel. La envidia te corrobe que nunca dejaré de cantar este coro. Es hermoso. Yo los mando a la mierda. Yo los mando a la mierda. Van bien. Fabricando sentimientos. Con Fernan. Su jubilado favorito. Si un alien te aclujera le darías evidencia. De que en la tierra no hay tan inteligencia. Hermoso. Hermoso. En fin. Pues ya está. Simplemente era para cantar esta rolaza. Y ya está. Pues ya hemos acabado completamente. Y bueno, pues ahora sí. Que voy a... Nunca voy a dejar de cantar ese coro. Mírate coro, vete. Mi menú no te mata. Es que hasta me la aprendí. Me encanta. Me encanta hasta esa rola. Así que bueno. Pues ya está.